Durante el presente año, los restaurantes escolares serán administrados directamente por el municipio. Adicionalmente, los restaurantes escolares de las diferentes instituciones educativas y centros educativos rurales ampliarán significativamente su cobertura durante la actual vigencia. Ya la Secretaría de Educación del Departamento, a través de la Secretaría de Seguridad Alimentaria, nos ha entregado al municipio el manejo de estos recursos, que son más o menos 679 millones, para atender una población de 5.240 estudiantes en el municipio de Sonzón. Eso representa un 81% de la población escolar del municipio, o sea que vamos a tener una muy buena cobertura. Es de resaltar que los restaurantes escolares han venido contribuyendo en gran medida a la reducción de los niveles de nutrición dentro de la población infantil del municipio. El restaurante es un complemento alimentario, no es un almuerzo, es un complemento, pero es un complemento que está claramente definido con la política de nutrición, con las nutricionistas que tiene el departamento. Entonces, los alimentos que allí se entregan, fortalecen al niño para todo su aprendizaje, porque todos sabemos que un niño que tenga baja capacidad de aprendizaje, tiene mucho que ver con su nivel nutricional. Entonces, estamos fortaleciendo este aspecto en el niño y también la permanencia y el acceso de los niños a la escuela, porque sabemos que muchos de los niños también acuden a la escuela en busca de este alimento. Dentro de los compromisos que asume el municipio al convertirse en el administrador de estos restaurantes, se encuentra el del pago a las manipuladoras de alimento del área urbana. Un grupo de más o menos 20 personas que atienden los restaurantes de las instituciones educativas, en donde hay muchísima más población, digamos que en el área rural. Y en el área rural tenemos el acompañamiento de muchas madres de familia, que prestan pues como ese servicio social, para que sus niños se puedan beneficiar de los restaurantes. Vamos a tener también una particularidad en este año, y es que lo que son las veredas más retiradas de los ríos verdes, de los henados y los montes y el Magdalena Medio, vamos a tratar de entregar una minuta que se entregue una sola vez en el mes, para que no tengan que hacer tanto desplazamiento con los productos entregados. Entonces hay una minuta especial que se llama Rural Dispersa, que la tiene establecida el departamento de Antioquia, y con esa pensamos trabajar en estos lugares que son los más apartados del municipio. La Secretaría de Educación Municipal anuncia que el servicio de restaurante escolar se estaría reactivando antes de finalizar el presente mes de febrero.